¡Mamá! ¿Qué tal ha ido todo? Bueno, ¿cómo es la embajadora? ¿Ana María se ha portado bien? Bueno, la embajada tiene que ser impresionante, ¿verdad? Un palacio. Bueno, más parecido a un palacio donde haya estado nunca. Bueno, y cuéntame, ¿de qué habéis hablado? ¿Qué habéis hecho? ¿Te lo has pasado bien? Ha sido horrible, Alba. Horrible. Todo el mundo hablando inglés. Y no te creas que nadie se ha preocupado lo más mínimo de traducirme nada. ¿Pero ni siquiera Ana María? ¿Ana María? Ana María parecía estar disfrutando viendo que no podía seguir ni una conversación. Pero digo yo que la embajadora hablaría español, ¿no? La embajadora hablaba español como yo inglés, así que imagínate. Ah, si es que me he equivocado, Alba, me he equivocado. No tendría que haber aceptado esa invitación. No, mamá, no, no te preocupes. Ya verás que cuando aprendas inglés las dejarás a todas con la boca abierta. ¿Pero cómo voy a aprender yo inglés a estas alturas? No es un idioma tan difícil. Pues estudiando, como se aprende todo, mamá. Si es que... Mira, ya no creo que me deba poner al frente de la fundación. No estoy preparada para ese puesto. ¿Pero qué dices, mamá? No necesitas el inglés para estar al frente de la fundación. Nosotros tenemos nuestro propio idioma y tú lo hablas mejor que nadie. Es que no, Alba, que no. Es que me he precipitado al firmar ese contrato. No sé, me puse nerviosa con la emoción de que tu padre me ofreciera un puesto así. Y no pensé, no pensé lo que estaba haciendo. Pero no entiendo a qué vienen ahora tantas dudas, mamá. Yo estoy segura de que lo puedes hacer perfectamente. Pero si yo no tengo ninguna formación, Alba. Si lo único que sé hacer es llevar una casa y de vez en cuando me sale un dibujo como a mí me gusta. Bueno, ¿y te parece poco? No es suficiente. Para codearse con gente tan importante hay que estar preparada, Alba. Mamá, ¿recuerdas lo que me dijiste aquella vez que Rafael me invitó a esa recepción de pilotos y yo estaba tan nerviosa? Me dijiste que fuera natural. Pero no es lo mismo. Hoy he tenido mi primera prueba de fuego. Y no la he pasado, Alba. ¿Y por eso vas a tirar la toalla tan pronto? Tú siempre nos has dicho que tenemos que ser perseverantes si queremos conseguir algo. Persevera y vencerás. Nos lo decías cuando éramos pequeños, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo. Y yo ni siquiera sabía lo que significaba la palabra perseverancia. Y tú que apenas has estudiado, pues hablas mejor que cualquiera de nosotros. Pero porque hasta hace poco cada vez que leía un libro lo hacía con un diccionario al lado. Y eso sí que tiene mérito. Nunca has dejado de esforzarte para aprender más y más y más. A pesar de lo duro que era llevar una casa con cuatro hijos y del poco tiempo que tenías. Pero lo hacía por vosotros. Por ayudaros con los deberes. Bueno, y porque nunca os sentiréis avergonzados de mí. Menuda tontería, mamá. Precisamente ese afán de superación es lo que más admiro de ti. Eso vale mucho más que ser marquesa, bajadora de Inglaterra o emperatriz, mamá. Es que me queda mucho por aprender. No. Las que tienen que aprender a comportarse son las arpías como doña Ana María. Tú tienes todo lo que se necesita para estar al frente de la Fundación Novoa, mamá. Los Novoa somos nosotros, tu familia. Y no hay nadie mejor que tú para representarnos. Prométeme que tirarás para adelante. Y si no lo haces por ti, hazlo por nosotros.